Una delegación de aproximadamente 36 personas a participar en diferentes actividades con sus respectivos técnicos y bueno, así que estamos viviendo todo el proceso previo de esto, ¿no? Es el único, sí. Jamil, bueno, como te decía recién, pasó un proceso de haber realizado torneos acá a nivel local, quedando, bueno, en ese momento comprendiendo un equipo que ganó el torneo acá, le permitió formar parte del torneo nacional. En el torneo nacional se digregan todos los jugadores y se vuelven a formar parte de otros equipos y en ese sentido, bueno, él vuelve allá a obtener buen rendimiento dentro de su nivel y es así que ha quedado, en este caso, formando parte de lo que es la selección argentina para estos juegos. Pero básicamente nosotros sentimos que es un proceso que viene desarrollando el área, donde hacemos mucho hincapié en lo que son actividades sistemáticas. Como él, todos los chicos saben que en la medida que ellos concurran a nuestras actividades de manera sistemática, van a tener oportunidades como estas. Él es el octavo integrante del área que asiste a Juegos Mundiales, es decir, de invierno o de verano. Así que, bueno, estamos orgullosos por su esfuerzo, por su dedicación, sobre todo porque nos va a representar institucionalmente y, bueno, y da esto aliento como para seguir trabajando grupalmente. Juegos Mundiales a Juegos Mundiales. En cuanto al